Muy buen día, lunes 25 de marzo y elegimos abrir con este clásico de María Elena Walsh, La Cigarra. Una canción que es símbolo tanto de la resistencia como de la resiliencia frente al gobierno de los militares para plantear algunos de los debates que surgen hoy post-marcha de ayer del 24 de marzo. La definición de genocidio, según la Real Academia Española, es textualmente el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Es decir, que independientemente del tamaño de la población atacada o el número de los asesinatos efectivamente provocados, el eje de la definición está en el plan sistemático de exterminio. Por eso titulamos la apertura de hoy día 106, la cifra es lo de menos. Rafael Lemkin, un profesor polaco de origen judío que abandonó su país huyendo del holocausto, publicó en 1944 su libro El poder del eje en la Europa ocupada, en el que expuso todas las atrocidades cometidas por Hitler para exterminar al pueblo judío. Y en esta obra, Lemkin estableció el término genocidio, a partir del sustantivo griego genos, que quiere decir raza o pueblo, y el sufijo latino side, que significa matar. La primera vez que se incluyó el término en el derecho internacional fue en el acta de acusación de los juicios casualmente de Nuremberg, al terminar la Segunda Guerra Mundial, donde se aludió al delito de la siguiente manera, genocidio deliberado sistemático mediante la exterminación de grupos étnicos y nacionales perpetrados contra la población civil y de territorios ocupados, con la intención de destruir etnias, sectores de la población y grupos nacionales étnicos y religiosos. El término siguió evolucionando y al incorporar otros casos internacionales, en 1973, el informe Yukaquín Kikó de las Naciones Unidas argumentó que el asesinato de una sola persona puede ser un acto de genocidio si la intención es destruir al grupo nacional, étnico, racial o religioso al que pertenece la persona que se encuentra asesinada. En el informe Whitaker de las Naciones Unidas también calificó la persecución del baísmo en Irán como un genocidio, a pesar de que el hecho de que el gobierno hubiera asesinado 202 practicantes hasta 1996 es un número de vidas que no resulta significativamente alto, pero aún así fue calificado de genocidio. Intuitivamente también no se lo perciba como un genocidio. Pero otra parte, algunos tribunales brasileños determinaron que la masacre de 14 personas del pueblo ticuna cumplió con la definición también de genocidio. Esta es una de las razones por lo que la discusión que impulsa el gobierno de Millet acerca si el número exacto de desaparecidos es 30.000 o es menos, le quita profundidad a lo que pasó en este país durante la última dictadura. Vamos a repasar un fragmento del video que publicó el gobierno ayer al respecto. Vamos a escucharlo. Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego vienen y les escriben otros libros, les dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces, la nación comienza otra vez a olvidar lo que es y lo que ha sido. Esto lo dice Lilian Kundera, un escritor chicolovaco, en su libro Sobre la risa y el olvido. Vamos a explicar por qué se postula el número de 30.000, pero lo importante es entender el plan sistemático de exterminio, sobre todo aquel que pensara distinto y se opusiera al proyecto político, económico y cultural que trajo el llamado proceso de reorganización nacional. Para poder llevar adelante su genocidio y sus cuestiones de inteligencia y logística, los militares argentinos se sirvieron de las conclusiones que sacaron militares franceses en el genocidio que cometieron ellos mismos contra la población argelina entre 1954 hasta 1962. En el caso argentino también hay discusiones sobre la cantidad de víctimas, perdón, en el caso argelino también hay discusiones sobre la cantidad de víctimas que hubo durante los 8 años que duró el plan sistemático de exterminio. Las cifras sobre la cantidad de muertos varían mucho según la fuente que se utilice. El recuento hecho por el Frente de Liberación Nacional, la organización rebelde argelina, es de un millón y medio de personas muertas. El número representa el 15% del total de los 10 millones de habitantes que contaba el país en aquel momento. Mientras que historiadores franceses, en cambio, sostienen que el número de muertos sería mucho menor entre 250.000 y 400.000 personas. El escuadrón, un documental, perdón, Escuadrones de la muerte de la escuela francesa realizada por la periodista e historiadora francesa Marie-Monique Robyn describe la participación y colaboración de los militares franceses en las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 y particularmente con la Junta Militar Argentina. Robyn explicó que el Estado Mayor Argentino propuso en 1959 un acuerdo para que expertos franceses en la llamada guerra antisubversiva dictaran cursos y fueran asesores pagados por el Ejército Argentino. La misión francesa permanente en Buenos Aires, compuesta por veteranos de guerra colonial de Argelia, se mantuvo hasta 1981 con el apoyo de los gobiernos por entonces de Argentina y de Francia. Esto que traemos sobre las conclusiones de los militares franceses que le transmitieron a los militares argentinos, nos hace pensar que el grado de preparación del plan de exterminio a la dictadura militar fueron necesarios muchos años de cursos para poder prepararlo. De la misma forma se discute también la cantidad de muertos que hubo en el holocausto judío. Siempre hay una discusión sobre la cantidad de las personas como si la cantidad fuera lo importante. Es una forma de rivalizar provocando al otro que convierte un número en bandera y es ir y robarle la bandera. Es una lucha simbólica que tiene obviamente su explicación en producir daño y continuar generando odio. Frente a esto, el presidente Milley planteó que lo que hubo durante la dictadura fue una guerra. Esto mismo lo dijo en el debate presidencial. Y ya vamos a escuchar a Javier Mirey diciendo no fueron 30.000 los desaparecidos. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas de LELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de desilusión humanidad. Es interesante reflejar el plan de exterminio sistemático de la dictadura con números para responder a la caracterización del presidente. En primer lugar hay que establecer que la dictadura militar no se enfrentó a la guerrilla. La guerrilla ya había sido derrotada y desarticulada hace años. Lo que efectivamente enfrentó fue el activismo en el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, que había sido electrificado, podríamos decir, por la revolución cubana y las luchas que se habían generado en esa época, como por ejemplo el mayo francés que había surgido hacia fines del 60, el año 1968. Al bajar los datos se ve de manera más precisa esto. De la totalidad de detenidos desaparecidos por la dictadura, 30% eran obreros, 21% eran estudiantes, 18% era otro tipo de empleados y 6% docentes. El 11% otro tipo de profesionales. El 63% desaparecido fue secuestrado en su casa y el 62% durante la noche, mientras se encontraba durmiendo en su domicilio. ¿En qué tipo de guerra la inmensa mayoría de las víctimas de un bando caen durmiendo en su casa y de noche? ¿En qué tipo de guerras las víctimas no son militares, sino gente que trabaja y estudiaba? Además este supuesto ejercicio rival de las fuerzas, este supuesto ejército, perdón, rival de las fuerzas armadas argentinas, en su gran mayoría eran delegados sindicales, activistas políticos o dirigentes estudiantiles. Prácticamente se puede afirmar que gran parte de su supuesto accionar militar era organizar a sus compañeros de trabajo y estudio sindical en actividades políticas. Mi caso, por ejemplo, tuvo las mismas particularidades. Soy el desaparecido número 6570, según la lista del CONADEPI. Estuve detenido igualmente, ilegalmente, en el centro clandestino conocido como el Olimpo en 1979. Nunca fui militante ni delegado sindical, tampoco simpaticé con las organizaciones políticas guerrilleras a las que critiqué abiertamente, ni las de izquierda. Mi acto de guerra para la dictadura, por así decirlo, fue hacer mi trabajo de periodista publicando en aquellos años una revista que se llamaba La Semana, que en los primeros años de la dictadura, como recién había aparecido, pasó desapercibida por insignificancia. Sin embargo, cuando empezó a crecer con un número de electores y sus tapas empezaron a causar mayor impacto, la irritación del poder no se hizo esperar. Estuve, como dije, detenido ilegalmente en el Olimpo y luego fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Hablo de estos números y de mi caso en particular, no para decir que no pudo haber algún crimen cometido por algún militante de alguna agrupación particular entre los desaparecidos y los asesinados, sin ninguna duda que los hubo, sino para explicar por qué acá no hubo una guerra. Hubo un genocidio utilizando las herramientas del Estado contra un sector de la población. En relación a la discusión sobre 30.000 desaparecidos, que en particular me parece que fue un error por parte de las organizaciones de los derechos humanos poner foco en discutir que son 30.000 y hacerle lugar al gobierno en una discusión sobre los números y no sobre el plan sistemático de desaparición. Vamos a escuchar parte del video que ayer distribuyó el gobierno donde un ex terrorista, Luis Lagraña, dice que el número de los 30.000 los puso él. Un negocio de los desaparecidos. Pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para reclamar a sus hijos. Y había, no me acuerdo si eran 4.000, 3.800, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4.000 personas desaparecidas. Entonces, presentan y ellos dicen, pero ustedes no pueden hablar de genocidio. Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío, con 6 millones de muertos. Y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante buscando más? ¿Por qué debe haber más? O sea, ayudando, ¿no? Yo no sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, de discusiones, patatín, patatán. Y se determinó un número. Dije, barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, te corto y la pongan 30.000. Fui yo. Ya previamente Victoria Villarreal se había sumado a la polémica. Vamos a escuchar a Victoria Villarreal diciendo, no hubo 30.000 desaparecidos. Tengo a leer un montón que haya dicho la verdad, que es que los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. Entonces, valoro que una persona, enfrentando a su propio sector ideológico, tenga la valentía de decir, yo fui el que inventó este número. Porque este número ha sido la grieta de nuestro país y ha sido el que hemos discutido en los últimos 38 años de democracia. Y ahora vamos a compartir un fragmento en el que el escritor Martín Coan, es columnista del diario Perfil, explica perfectamente el postulado de la cifra, los 30.000 detenidos desaparecidos. Había sido una polémica en aquel momento cuando un funcionario del gobierno de Macri había dicho que en realidad eran menos de 9.000. Escuchemos a Martín Coan. No sabemos cuántos... Solo fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos. Porque se siguen buscando los cuerpos. Porque se siguen buscando los niños apropiados. Completamente. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30 mil, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación. No, está bien. Porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos. No es que inventamos 30 mil, como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30 mil porque no sabemos. No, no, el hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de respuesta. Allí le estaba respondiendo a lo pérfido, que era el funcionario en el gobierno macrista que había puesto en duda la cantidad de 30 mil. Duda que obviamente epistémicamente es correcta, pero cuando se convierte en realidad en tratar de minimizar una situación y atacar a la otra parte, probablemente la otra parte tendría que haber tenido la capacidad de no seguir adelante con esa discusión, que no es lo importante, lo importante es lo que venimos diciendo, que era un plan sistemático de destrucción de una parte de la población, sean 10 mil, 15 mil, 20 mil o 30 mil, no cambia absolutamente nada. Además, hay un informe del ejército argentino que ya en 1978 reconoció una aproximación de 22 mil víctimas entre desaparecidos y asesinados. Recuerden que los militares gobiernan hasta 1983 y 102 años, ya se habían registrado 22 mil, no es tan exagerado o podría no ser tan exagerado que 4 años más hubiese 30 mil. En realidad, podríamos decir, en 1979, fines del 79, ya prácticamente se terminó el plan sistemático, ya no quedaba prácticamente nadie a quien matar. Por otro lado, en el libro El dictador de María Ciudadne, se cita una entrevista al ex dictador Jorge Rafael Vilega en el que señaló, no, voy a ser textual, no, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5 mil, la sociedad argentina cambiante, tradicionera, no se hubiese bancado los fusilamientos. Ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta 5 mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera, había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban los manuales de represión de Argelia y en Vietnam. Estuvimos todos de acuerdo, dar a conocer dónde están los restos, pero qué es lo que podríamos señalar en el mar, el río La Plata, el riachuelo. Se pensó en su momento dar a conocer las listas, pero luego se planteó que si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Dónde? ¿Y cómo? El mismo Videla reconoció como posibilidad esta cifra y explicó que el carácter totalmente ilegal y clandestino que tuvo la represión. Por eso, por todas estas razones, si bien la cifra de 30 mil es imprecisa por el carácter clandestino e ilegal de la represión, tampoco es un invento. Y en todo caso, como dijo Martín Cobán, tiene que ser los que llevaron adelante este exterminio, los que den más precisiones. ¿Quién tuvo una actitud y una respuesta al 24 de marzo? Esto fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a compartir una publicación que él hizo en redes, exactamente ayer, 24 de marzo. Venía a ponerle 12 años, y me acuerdo que nosotros vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos turmábamos para dormir con él. Y una noche que me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa le tocó la puerta, el señor lo busca abajo. Era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté. Y papá se levantó y dijo, bueno, a ver quién es. Y no volvió. Después nos enteramos, por ahí en que lo vio abajo, no sé si un sereno, quién lo vio, que bajó, como a abrir, y lo agarraron, literalmente en un falcon verde. Se lo llevaron, en los simbólicos falcon verde. Eran falcon verde, sí, yo en mi caso puedo recordar perfectamente que eran falcon verde. Por el otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hace meses prácticamente pertenecía a la misma fuerza política del ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compartió el video del oficialismo y escribió lo siguiente en su cuenta de X. Construyeron sobre la tragedia un relato a medida de sus intereses ideológicos sin importar las víctimas y la profundidad de las heridas. El cambio llega también en reconocer una verdad a medias que una verdad a medias no es verdad. La verdad es que indudablemente hubo en este país un plan sistemático de exterminio y represión sobre un sector de la población que se oponía a los planes de la dictadura. Para esto, el gobierno militar se sirvió de las herramientas del Estado y las utilizó para montar un mecanismo clandestino e ilegal represivo. Luego de servirse de las conclusiones de militares de otros países, como mencionábamos recién el caso de los franceses en Argelia, la dictadura se dedicó a asesinar, torturar, violar y robarle bebés básicamente a trabajadores y estudiantes. Si fuesen 15.000 los desaparecidos, por el contrario, en realidad podrían ser más de 30.000. No es algo que podamos saber ahora de inmediato y tampoco es algo que cambia el carácter o suaviza el genocidio perpetrado por la dictadura. Una vez más, la grieta aparece y que de un lado se provoque cuestionando el número de 30.000 genera respuestas que no van hacia lo relevante. La discusión estéril sobre símbolos muchas veces genera una pérdida de atención sobre lo central de los debates. La memoria social es más que un número. Y lo sucedido entre el 24 de marzo del 1976 y la recuperación de la democracia no puede ni debe remitirse al número de víctimas. Aunque hubiera sido solo una, igualmente sería grave. Y las víctimas de aquella tragedia finalmente fue toda la Argentina, población que en aquel momento tenía 26 millones de habitantes. En este sentido, y como parte de nuestro homenaje a quienes reclamaron y siguen reclamando por los derechos humanos, es que nos retiramos nuevamente con la canción de María Elena Walsh, La Cigarra. Me mataron tantas veces, me morí.